Amiga, yo sé que tú estás atacada, amiga, pero estamos en un país, estamos en un país donde no te brindan oportunidad, estamos en un país donde no te aseguran nada en tu vida, y yo no quiero que tú toda la vida te quedes pues siendo empleada, ni tampoco ganando un mínimo, yo quiero que tú montes empresa, salgas adelante y luches, solo que estamos en un país donde no te dan garantías. Espero me entiendas, amiga, que lo hice por la Gerardo, por mi familia, por tantos ataques, amiga, porque yo sé que tú me apoyas demasiado, siempre lo has hecho desde el principio, yo he contado demasiado con tu apoyo, y tu apoyo a mí me ha servido mucho, pero me ha aplastado en muchas entidades, y un día yo me podía levantar sin empresa y yo no quiera quedar fracasada en Colombia, amo a la Gerardo, la respeto, y la Gerardo en este momento la tengo en un hotel. Me han tratado súper mal, amiga, me han tratado re mal, marica, en la calle, en el aeropuerto, me han hecho sentir súper mal, amiga, me han tratado más mal que lo del Transmilenio, o sea, con el Transmilenio yo siento que a mí no me trataron tan mal como ahorita, ahorita sí me trataron mal, me pisotearon, uy, me hicieron un poco de cosas, amiga, pero ¿qué más, amiga? Yo solo espero que con o sin el apoyo de tú me apoyas porque tú eres mi amiga, amiga, y las amigas apoyan hasta el final, las amigas cometen errores, pero sigue adelante, amiga, es que yo tengo que contarte muchas cosas, marica, pero es que tú no me brindas la oportunidad, solamente me tratas mal diciendo, perra, vendida, sucia, no, amiga, si yo fuera vendida ya estuviera en el centro, si yo fuera vendida ya estuviera regalada, amiga, en una discoteca, pero no, yo quiero ser una vieja reemprendedora, retrabajadora, que, amiga, aquí sí ponen problema y ley y una cantidad de papeles para organizar una empresa, no, marica, porque no te dejan emprender fácilmente, ¿ves? Amiga, igual ya me voy, obvio, amiga, he estado con la moral bajita, claro, cómo no, amiga, ay, claro, y andaba así, amiga, con las gafas y todo, que no me vean.